Vamos a aprender en este vídeo a realizar un ataque de mate al rey enemigo cuando tenemos los dos alfiles apuntando al enroque. Vamos a ver la técnica paso a paso a través de una partida de dos de los mejores jugadores de la historia. Ya sé que estáis pensando que yo soy uno de ellos, no, por modestia no he querido incluirme. La partida es Ninzovich-Tarras y vamos a aprender mucho de ella. Bienvenido, amigo Chesscomer, a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Axe Drays, donde vamos a aprender a ganar con nuestros alfiles contra el enroque. Vamos a verlo paso a paso, como decía en la introducción y a través de esta partida, Ninzovich, jugando de cuatro, Sirve-Tarras, jugando de cinco y planteando con negras una especie de gambito de dama con colores cambiados, aunque las blancas juegan también c4 y aquí ya se está liando un enorme lío. Pero bueno, esto es la defensa a Tarras, en realidad. Es decir, tenemos con negras a Tarras jugando el qué? La defensa a Tarras, ¿qué va a jugar? No va a jugar el gambito Luisón, que todavía no se había inventado, lógicamente. Está jugando la defensa a Tarras. Caballo f6, una posición simétrica de momento. Bueno, hay que decir que las blancas juegan con e3 normalmente en este tipo. Bueno, hay muchas maneras de jugar, por supuesto, pero el blanco muchas veces juega para intentar dejar un peón aislado en d5 y hacer un fiancheto. Pero e3, por supuesto, lo que nos puede llevar es a posiciones de peón aislado donde cualquiera, dependiendo de cómo se realicen los cambios centrales, quede con un peón de dama aislado. De momento se sigue la simetría, que rompe Tarras jugando caballo c6 y después de enroque finalmente juega alfil d6. b3, claro, en este tipo de sistemas el alfil no puede salir porque hemos jugado e3, así que las blancas optan por el fiancheto. Y después del enroque completa el desarrollo, a lo que Siembert Tarras sigue imitando un poquito al rival. Eso sí, la diferencia es que Aron Inzovic desarrolla su caballo por d2, así que tenemos una posición casi simétrica. La diferencia es este caballo que en lugar de estar en c6 está en d2. Esa es la única diferencia. Bueno, podríamos decir que la diferencia es este caballo que en vez de estar en d7 está en c6. Depende de la perspectiva, como todo. Torre c1 y el negro lleva la dama a e7, conecta las torres. Todavía tarda en definir dónde van a ir sus torres, lo cual puede ser interesante esperando a que se produzcan, dependiendo de qué cambios en el centro, probablemente las torres funcionen mejor en una u otra columna. Por fin llegan esos cambios centrales, por lo menos el cambio del peón en d5. Y ahora si las blancas toman en c5, ya no se va a llegar a peones aislados, porque en ese tipo de posiciones el negro retomaría con peón, llegándose a posiciones de peones colgantes. Lo vamos a ver porque va a ocurrir ahora después. Lo que sí es cierto es que como acaba de desaparecer el peón de e6, que ha venido a retomar en d5, la casilla f5 ha quedado indefensa. Eso no es importante para un alfil, por ejemplo, que no haría nada ahí. Pero sí es interesante para la siguiente jugada que realiza Ninzovic, que como sabéis, era un maestro del juego posicional. Con caballo h4, el caballo amenaza a instalarse en f5, que es una casilla cercana al enroque de las negras, tocando la dama, tocando el alfil, es decir, creando ya algunos problemas. Prácticamente está forzando la siguiente jugada de tarras, que es el avance g6, y ahora el blanco se da por satisfecho, vuelve con el caballo a f3, y considera que esta estructura del enroque, que es una estructura de fianchetto, no tiene su alfil. Es decir, esta posición con el alfil en g7 estaría muy bella para las negras, pero esta posición sin el alfil en g7, con el alfil en d6, bueno, pues hace que el enroque esté débil. Ese ha sido el plan muy interesante, ese plan de Ninzovic, para debilitar el enroque de las negras. Hay que decir que cuando tenemos todos los peones situados en casillas de un color determinado, las casillas de color contrario que hay alrededor de esos peones quedan débiles. Por eso suele ser tan importante en estas posiciones contar con un alfil en g7. Las negras juegan torre de 8, aceptando esa debilidad que les ha quedado en el enroque, y ahora se produce ese cambio para liberar la acción del alfil de b2. Parece que la estrategia de Ninzovic está siendo bastante buena. De momento las negras tienen estos peones colgantes. Estos peones colgantes, los dos situados en la cuarta, bueno, en este caso como son las negras, en la quinta fila, está bien porque no son tan débiles, porque de hecho controlan muchas casillas. El plan suele ser del rival intentar que avancen alguno de ellos para que queden casillas libres, pero muchas veces es peligroso el avance del peón de D porque puede llegar a conseguir un peón pasado. Así que cuando son estas posiciones, pero el peón de C, que esto ocurre mucho, está donde está ahí el caballo de C6, si el peón estuviera ahí en esa casilla y el blanco consiguiera bloquear esas casillas con sus piezas de 4 y C5, esa sí es una estructura que se sabe que no es tan buena. Pero aquí no hay tanto problema, estos peones pueden avanzar en algún caso, sobre todo el avance del peón de E es el más peligroso tratando de crear un peón central pasado. Las blancas juegan ahora al fil B5 en este momento y no sabemos si realmente tenía la intención de provocar un cambio en C6 y de ahí esa jugada. La verdad es que parece un poquito extraña. Muchas veces en estas posiciones el blanco puede intentar aspirar a llevar otra torre a D1 para que estén las dos torres justo presionando esos peones. Dama E2 puede ser una jugada bastante razonable en la posición. Al fil B5 parece un poquito extraña y el negro aprovecha para la ventaja de espacio que estábamos mencionando antes que otorgan esos dos peones que controlan todas esas casillas a las negras. Pues bueno, pues la aprovecha el negro para buscar más actividad llevando su caballo a E4. El blanco continúa con su plan algo extraño de ceder la pareja de alfiles. No es demasiado convincente el plan de Ninzovic en esta partida y ahora lleva a la dama a C2 cediendo, presionando un poquito en el centro. Se provoca este cambio caballo por D2 y el negro juega caballo por D2. Parece la posición favorable a las negras principalmente por su pareja de alfiles. Pero ahora tenemos, nos encontramos con... Bueno, entiendo que prefiere capturar con el caballo porque de capturar con la dama los D4 serían muy peligrosos amenazando alfil por F3. Es decir, ese es el problema de capturar con dama. Por eso prefiere jugar con caballo. Pero ocurre algo muy importante y es que en esta posición el blanco ha quedado con la mayoría de sus piezas lejos de su rey. Y eso va a ser aprovechado de una manera magistral por Tarras que realiza el avance D4. Y ahora los grandes protagonistas van a ser esos dos alfiles que apuntan al enroque a G2 y a H2 haciendo muy difícil la defensa para la blanca que juegan E4. Y este es el momento en donde os voy a explicar paso a paso las cinco claves los cinco pasos que hay que hacer para asaltar un enroque cuando tenemos una posición similar a esta con los dos alfiles. Tenemos que pensar en esta táctica. Se conoce como el doble sacrificio de alfil pero el orden en que realizamos toda la secuencia es fundamental. Primero se sacrifica en el alfil que apunta al peón de H que lo hace con jaque con lo cual no estamos dando opción al rival. Ese es el paso número uno. Cuando nos retoman el paso número dos es la incorporación de la dama también con jaque. Fijaros que es muy importante el orden para que sean jaques. La dama se incorpora es el segundo paso y el rey no tiene otra que retirarse. El tercer paso es el nuevo sacrificio de alfil esta vez por el peón de G. Con lo cual amenazamos jaque mate. En realidad ahora va a jugar F3 que como vemos también va a perder. La secuencia suele ser después de rey por viene el cuarto paso que es la incorporación de la torre pero normalmente en este caso se da un jaque más se da un jaque más para que quede en la columna H y ya el cuarto paso como digo sería la incorporación de la torre y el quinto paso es el jaque mate con dama y torre en esas dos columnas que por ejemplo aquí ya no podría no podría prácticamente parar ya viene torre H5 y no se puede parar. Esos son los pasos muy importantes sacrificio del peón del alfil contra el peón de H incorporación de la dama sacrificio del alfil contra el peón de G incorporación de la torre y jaque mate final conseguir el jaque mate con dama y torre en las columnas GH así es importantísimo de todas maneras muy bonito no ha acabado la partida porque ahora viene lo mejor de esta partida y es que ocurre si el blanco hace F3 para intentar bueno solucionar el mate sin aceptar esa secuencia que ya hemos visto que es ganadora buscando un escape bueno pues fijaros la siguiente jugada torre 8 finísima jugada de tarras cortando cualquier escape del rey blanco y amenazando si por supuesto rey por ahora vendría torre jaque seguido de mate así que el blanco interpone ahí su caballo y viene la secuencia jaque el rey huye me como la torre y ahora esto es importante porque torre por F1 que podría decir bueno para no quedar con menos material viene un jaque que es una enfilada si queréis saber sobre la enfilada ahí tenéis un vídeo solo del tema táctico de la enfilada y cae la torre la dama de C2 con lo cual en realidad después de alfil por F1 se jugó D5 pero vamos a ver que no se consigue salvar viene F5 atacando el caballo y ahora toda la esperanza de la blanca es conseguir un mate en G7 pero la secuencia va a ser forzada jaque aquí jaque aquí y bueno hay que decir que el módulo da mate muy rápido da mate en 3 que se le escapa a Tarras Tarras jugó aquí F4 que da mate forzado vamos a ver que da mate forzado también pero tarda un poquito más la secuencia forzada era jaque en G3 el rey no tiene otra casilla que de 2 jaque en F2 y después del rey de 1 que no hay otra viene dama de 2 mate este mate se le escapó se le escapó pero es muy bonito la figura final que consigue es muy bonito igual merece la pena oye igual lo vio y dijo no le voy a hacer este que es más bonito llevando al rey de paseo fijaros jaque el rey se va jaque el rey se va jaque si os podéis preguntar qué pasa si por ejemplo el rey viene por aquí pero viene mate de igual manera así que el rey viene por aquí y finalmente las negras dan este jaque mate espectacular llevando al rey a dándole un paseo por todo el tablero y si os gustan estas partidas increíbles y queréis aprender nuevas técnicas de ataque ahí tenéis el ataque que inventó Judith Polgar y podéis hacer vosotros en vuestras partidas y si os gusta aprender ajedrez y os gusta acompañarnos en estos vídeos no olvidéis suscribiros al canal y estar así al tanto de los nuevos vídeos que vamos sacando nos vemos en el próximo hasta entonces un abrazo amigos